Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno esta vez vamos a hacer la primera sección de acuerdo de suscriptores es en la cual ustedes me mandan sus preguntas y sus 5 cosas que mas les gustan y pues salen aqui en el canal ahora si quieres que tu video salga en una de estas secciones pues simplemente aqui abajo explico bueno hay un link en el cual explico como me lo puedes enviar por drive si no tambien lo puedes subir a tu canal de youtube o a tu cuenta de youtube y compartirme ese link a mi correo que igualmente esta aqui abajo al correo al cual me lo tienes que mandar y bueno como siempre te invito a que te suscribas y actives la campanita para que aun te pierdas ninguno de los videos que suba y bueno ahora si vamos a empezar y bueno chicos el primer acuario es de Pedro y vamos a darle aqui en play vamos a ver igual cuanto dura, bueno no dura tan poquito pero bueno sus preguntas son, estan bien las plantas que es su primer acuario plantado a ver vamos a ver si pues de hecho aqui la que le va a sufrir un poquito para adaptarse es la hidrofilia pero de ahí en fuera pues tienes plantas de bajos requerimientos asi que no hay ningun problema la cola de zorro se te va a adaptar a lo mejor la espada amazónica en un futuro la espada amazónica y la hidrofilia en un futuro se te van a echar a perder porque para la espada amazónica no es el tamaño adecuado de acuario en cuanto a la altura y en cuanto a la hidrofilia polisperma el este el acuario igualmente la luz mas que nada es muy deficiente entonces hay que tener cuidadito con las plantas que vamos a tener pero la cola de zorro se te va a dar sin ninguna complicación vas a ver que en un futuro esa cola de zorro te va a tapar todo todo tu acuario y ahora me gustaría meter un par de gambitas y un beta hembra esta bien meto los alevines de molis que tengo si quieres meter las gambas y la beta hembra no vas a poder meter a los alevines ya que los molis no son compatibles con los betas pero como el acuario es un poquito grande y te van a tener bastante escondite puede que si puedas meter sin ningún problema a tus gambitas junto con la hembrita de beta que puedo hacer para que mi planta de la izquierda dice ya que se ve dañada ah ya ok y como se llama esa planta es espada amazónica la de la izquierda y se ve dañada por lo mismo de que el acuario es muy chaparrito y esta planta crece un poco más entonces hay que tener mucho cuidado con esto y como te digo lo más seguro es que la pierdas entonces hay que meter plantas que no crezcan tanto hacia la parte de arriba está bien mi iluminación casera está bien para la cola de zorro pero para la espada amazónica también pero para la agrofilia si necesitas meter un poquito más de lúmenes o de este watts y si que le recomiendo para su acuario pues lo que yo te recomiendo es que retires la espada amazónica y pues a lo mejor metas ambulia que esa la puedes podar y sin ningún problema te va a seguir creciendo y se va a seguir desarrollando la agrofilia pues si la quieres mantener meter un poco más de iluminación y en cuanto a filtración pues estás bastante bien y de las cosas que más le gustan son sus alevines de molis la cola de zorro y un par de caracoles que venían en sus plantas así que está bastante bien tu acuario muchas muchas felicidades solamente hay que tomar en cuenta los consejos que te estoy dando y bueno chicos el siguiente acuario es de Moctezuma como podemos ver y sus preguntas son si crees que los acuarios son bonitos o que mejorarías estéticamente y funcionalmente pues el acuario está bastante bien está súper súper bonito las plantas están muy bonitas esa agrofilia está muy bien desarrollada y se ve bastante bastante bien así que no hay ningún problema en cuanto a filtración pues también va súper súper sobrado ya que además de que no tienes una gran cantidad de peces o de seres vivos dentro del acuario así que no va a haber ningún problema a ver en cuanto a tu otro acuario está igual bastante bien nada más que aquí le están sufriendo un poquito en adaptarse las plantas y yo digo que ese pez lo cambies al acuario más grande porque necesita un poquito más de espacio de nado y a lo mejor ahí meter un beta este acuario igual está muy bien y también nos pregunta si quedan bien las palmeras chicas que o sea detrás que son las del tercer acuario que él nos muestra a ver en cuanto a este acuario está bien está perfecto no vas a tener ningún problema y se te va a desarrollar de una excelente excelente forma en cuanto a este acuario yo te recomiendo que ese pez lo pases al acuario grande porque necesita un poco más de espacio de nado y este acuario lo utilices para un beta ahora en cuanto a este acuario no sé a qué palmeras chicas te refieras la verdad no las veo pero bueno en cuanto a este acuario hay que tener cuidado porque como podemos ver empezamos a tener bastante alga en la raíz entonces hay que tener mucho mucho cuidado con si estamos aditando algún abono líquido o si estamos dejando mucho tiempo la iluminación encendida en nuestro acuario entonces hay que tener bastante bastante cuidado con esto pero de ahí en fuera muy bonitos estos acuarios me gustaron bastante muchas felicidades y bueno chicos el siguiente acuario es de spider así que vamos a ver qué tal él nos pregunta que si podría sexar su escalar dice que no está seguro de su sexo ya que en algún futuro le comprará una pareja pues la verdad no a ver vamos a ver dónde está tu escalar porque si está muy pequeñito va a ser muy difícil que lo podamos sexar si está pequeñito y además pues no se puede ver los escalares acuérdense que los podemos notar un poco la diferencia sexual por la cavidad anal ya que a algunos se les sale la como que un poquito el gonopodio o tienen como un puntito blanco y a otros no entonces así podemos diferenciar si es hembra o macho dice lo que le gusta de ese acuario es el decorado el escalar coi que él tiene pero le quiso meter plantas tapizantes de bajos requerimientos algo que sea que le quisiera meter de este tipo de planta y cuál recomendaría de bajos requerimientos la que yo siempre recomiendo es la sagitaria nana sin ningún problema se te desarrolla pero eso sí esta planta es de bajos requerimientos pero 100% necesita un sustrato nutritivo perdón y lo que yo veo es que tú no tienes tienes arena así que si quieres meter una tapizante hay que juntar para comprar un sustrato nutritivo y para que se nos desarrolle sin ningún problema en nuestro acuario y bueno chicos el siguiente acuario es de Michael y este acuario ya había salido aquí en la sección pero en la sección normal así que vamos a ver ahora que nos pregunta él sobre su acuario y bueno como pueden ver a primera vista es un acuario de discos y que plantas puede meter en su acuario que metió unas colas de zorro y prosiguieron para sitios y acabo con todos mis otros discos pues con los discos yo te recomiendo o la espada amazónica gigantea o algún tipo de lecho de java que igual esté bastante bastante grande y ponerlos en el centro del acuario en esta parte de aquí y pues ellos gustan de nadar muchas veces en círculo o en las orillas o en la parte de enfrente así que es una buena recomendación y crees que tengo que cambiar al pangasio ya mandé a ser un acuario más grande si el pangasio sin ninguna duda o los dos pangasios que tienes no son para nada compatibles con los peces disco que tienes en tu acuario crees que tengo sobrepoblación la verdad es que si para el tamaño de acuario si yo te recomendaría que dejaras a puro disco porque aunque son de la familia Sicilidai los peces disco no son muy territoriales llegan a ser territoriales pero en época de fresa y los pangasios son muy muy territoriales y muy agresivos como puedes ver hasta los discos se hacen hacia un lado y se pegan hacia las esquinas por lo mismo de que tienen miedo de los pangasios de que les hagan algo pues sienten su temperamento mi filtro está bien está bien pero yo si te recomendaría que te cambiaras a un Zomp ya que los discos a ver vamos a regresar a ese tantito ya que los discos requieren de una excelente excelente calidad de agua para que se nos mantengan en unas muy buenas condiciones y no se estresen así que yo si te recomendaría que te cambiaras a un Zomp o a un canister ya que necesitamos muchísimo mejor filtración que puedo hacer para que mi disco en que el coma tetracolor ya que come solo comida viva puede ser en este acuario de abajo no se que tenga tiene alevines vale tiene alevines de guppies pero vamos a sentarnos en este acuario que es en el que él nos pregunta puede que no no se te alimenten bien por lo mismo de que se están estresando por los pangasios ahora esos pangasios no sé si esos guppies los tengas ahí porque te gustan o sea el alimento de los pangasios pero si no es así los pangasios se los van a comer y retíralos si no quieres que se los coman ya si se los echas como alimento pues ahí déjalos sin ningún problema ahora en cuanto a la alimentación puede que se estén estresando porque puede que no se alimenten porque estén bastante estresados por los pangasios entonces aquí lo primerito que tienes que hacer y ya es retirar a los pangasios porque si no vas a empezar a perder a tus discos del estrés que van a tener por estos peces y más cuando crezcan ahorita están juveniles todavía los pangasios pero cuando lleguen a su estado adulto ahí si vas a tener un gran gran problema lo que le gusta de su acuario es que todos pueden darse el gusto de tener peces disco que a pesar de que no tiene todos los requerimientos para tener un pez disco se encuentran en buen estado y que los guppies dan crías al 100% pues esas son las que más le gustan de su acuario el siguiente acuario es de ojinka como pueden ver y dice que tiene en total 17 peces que necesita luz para su pecera y dice que llega la luz de la ventana que si está bien está bien porque no le llega así por completo le llega ya casi cuando el espectro de luz va a terminar así que no hay ningún problema ¿crees que le hace falta o sobra algo a mi acuario? a ver en cuanto a tu acuario está bien en cuanto a población el espacio de nado está perfecto ya no metas más peces porque si no si vas a empezar a tener sobrepoblación en cuanto a la filtración está bien yo te recomendaría que subas un poco más el agua hacia la superficie o sea que llenas más el acuario para que se vea más bonito y estético en cuanto a las plantas lo más seguro es que se te echen a perder ya que pues no tienes una iluminación estable en tu acuario una iluminación que esté dando constantemente así que pues si en un futuro se te echan a perder tus plantas pues no te sorprendas porque va a ser normal en cuanto a la cola de zorro pues lo más seguro es que así se te dé pero pues está muy bien tu acuario a lo mejor yo te recomendaría que te juntaras para un termostato y les mantuvieras una temperatura más estable a tus peces para que no se vayan a estresar o no se te vayan a enfermar por lo mismo y bueno chicos el siguiente y último acuario es de Araceli y ella nos pregunta perdón porque mi pez ángel no tiene una aletita debajo así lo compré ¿le afecta? no le afecta si lo alimentas bien de una forma adecuada le va a volver a crecer sin ningún problema o puede que si ya no le crece pues aprenda a vivir así sin esa aletita de abajo además de que estas aletas ellos más que nada las utilizan muchas veces para ubicarse en el lugar en donde están más que nada de noche y también muchas veces la utilizan para cortejar a la hembra así que si no le crece en un futuro pues no hay ningún problema no le va a afectar y no va a impedir que el nado sea un poquito más difícil para él o tampoco va a impedir que se alimente de una forma inadecuada así que va a estar bastante bastante bien el filtro es el adecuado en el casero tengo canutillos biobolas y fibra yo te recomendaría que retiraras las biobolas ya que con los canutillos pues vas súper súper sobrada para la filtración de tu acuario ¿qué tipo de comida me recomiendas les doy solo juelas? pues les puedes dar larva de mosquito les puedes dar tubifex les puedes dar artemia que es lo más común que se vende también venden ya ahorita alimentos leofilizados que son alimentos secos los cuales sin ningún problema se los podemos dar y son muchísimo más seguros porque es menos probable que traigan alguna bacteria que pueda afectar a nuestro acuario ¿qué puedo mejorar en mi acuario? pues en cuanto al acuario está bastante bien está muy bonito lo que puedes mejorar a lo mejor es cambiar el sustrato para que se vea un poquito más estético meter un sustrato un poco más oscuro y vas a ver cómo vas a notar el cambio igualmente en la parte de atrás bueno ya se ve oscuro pero tallar un poquito los cristales y quitar este sarro que está por aquí para que no se vea tan antiestético igualmente estas ramas que ya no tienen casi hoja retirarlas porque toda esta hoja que estás dejando en la superficie nos cambia los parámetros del agua y puede que les afecte tanto a las plantas como a los peces entonces hay que tener bastante bastante cuidadito con esto ahora también hay que ver si los sumatranos o las monjitas no nos molestan a las hebritas y a los escalares ya que si es así hay que tener cuidado con esto de que no les mordisquen las coletas o las colas o las aletas porque si no no los van a estresar a los escalares más que nada y puede que los perdamos así que hay que ser muy observador con esto de que no nos molesten a los escalares los demás peces y bueno chicos pues aquí vamos a dejar este video espero que te haya gustado te invito a que le des un nuevo like y te suscribas aquí abajo de todo el canal para que te llegue más mi contenido y bueno sin más que decir adiós y y Gracias por ver el video.